Una vieja me dio un beso que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso que me supo a cucaracha Que vieja tan atrevida ¿Dónde había tanta mucha mucha? ¿Quién es tan atrevida? ¿Dónde había tantas muchachas? ¡Gózalo, gózalo! Hoy se cumplen nueve meses que me cuidan los sajón Las muchachas me sacaron por ratito y por error Los Millos Yo salí de Cartagena directo pa' Barranquilla A comprarte una cadena que te llegue a la rodilla La muchacha maragulla no le gusta el curulazo De cambio baila guaracha pegadito y medio al lado Diga mío baila guaracha, pegadita y medio lavo Diga mío baila guaracha, pegadita y medio lavo